...herrables, hechos de amigos y canciones. En la región de Murcia hay tanto, tanto como quieras hacer. Así que, haznos un hueco en tu corazón y haz por venir. Por hacer planes para deshacernos. Por hacer algo por primera vez. Por hacer algo histórico. Por hacer olas y que te hagan la ola. Por hacer el rambo, el robinson o el gustoc. Hacer reír y que te hagan reír. Hacer un kilómetro más y otro, y otro. O simplemente no hacer nada. Haz un buen swing, un eagle o un verde. Haz vela, paddle o kite. Y haz fotos, muchas fotos. Haz, haz, haz. Haz por hacer. Porque hacerte aquí, ya nos hace felices. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. ¡Gracias! 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 Bienvenido a la región de Murcia. Bienvenido a todo lo que puedas imaginar. A todo lo que quieras hacer. Porque esta es la región de los mil y un sabores, colores, historias, tradiciones y paisajes que explorar. Rincones secretos, naturaleza virgen, playas salvajes, para llegar allí donde tus pies, tus brazos o tu alma te quieran llevar. ¡Suscríbete al canal! En el directo, cuando hoy 20 casi de la tarde, primer día de la región de Murcia en Madrid Fusión, la edición número 20. Muy buenas tardes, Alejandra Rodríguez y Samuel. Buenas tardes. Venimos otra vez desde Lorca, venimos porque también hemos conocido la propuesta de Santiago del Mirrín y ahora toca la propuesta de Casa Roberto. Sí. Contadnos. Bueno, hemos traído un par de platos, los hemos elaborado para la carta de primavera y bueno, decir que son de la temporada. Por ejemplo, hemos traído una caballa y el postre es de almendra. Entonces, bueno, haciendo un guiño a la temporada de que ahora los almendros están en flor, están… La primavera en Lorca, ¿no? Claro, claro. Y bueno, la caballa, pues nos apetecía trabajar el pescado, traerlo aquí y bueno… Está ahí laminado, pero está en crudo… Es un carpaccio de caballa. O sea, que está en crudo. Sí, cocinado en frío con un marinado cítrico. Bueno, este marinado está compuesto de pomelo, limón, cebolla, ajo y menta. Bueno, el cocinado en frío, al ser cítrico, nos lo va cocinando mientras vamos preparando el plato. A continuación, Samuel va a poner un gel frío de fruta de la pasión. También está elaborado a base de cítricos, ¿vale? También. Al final, el plato en sí está basado en la caballa y en los cítricos, ¿vale? Para el frescor de la primavera y de la temporada en la que acabamos de entrar. Y dices que no porque no lo tenéis todavía en carta. No, vamos a ponerlo pues esta próxima semana. Bueno, vamos a conocer un poco vuestra historia porque yo te he preguntado… Tenéis el restaurante en la calle Corredera, que es una calle peatonal de Lorca, donde siempre ha estado todo el comercio. Sí. Y de dónde está. Sí. Está todo rodeado de tiendas. Pero tu historia viene de antes, de tu padre. Sí, así es. Bueno, mi padre lleva dedicándose a la hostelería toda la vida. Fundó Casa Roberto en el 93, cuando yo nací. Y bueno, pues a los años se cerró. Y hace seis años se volvió a fundar en la calle Corredera, en otro sitio diferente, porque antes estaba en otra calle. Y bueno, allí llevamos ya seis años. Pero tu padre sigue manteniendo una taberna, me dice. Sí, sí. Al año después de abrir Casa Roberto, abrimos una taberna que se llama Taberna Cuatro Cantones. Mi padre se quedó allí y bueno, Samuel y yo nos fuimos a Casa Roberto, porque bueno, Samuel está aquí. Pero tú has comenzado trabajando con tu padre. Sí. Y luego de repente te independizas. Claro, así fue. Y tu padre te apoya, evidentemente. O te ha dicho dónde vas ahora. No, no, mi padre me apoya en todo. Y bueno, aunque él no esté día a día en Casa Roberto, que no está físicamente, pero al final está siempre. Porque bueno, estamos en contacto continuo y demás. Y bueno, pues mi padre en lo que necesite me apoya. Siempre te va a apoyar. Bueno, ha continuado poniéndole semillas. Sí, le hemos puesto, a continuación le ha puesto unos dados de jengibre con cilantro para darle un toque de picante al plato. Y también frescor, porque bueno, el jengibre, una de sus peculiaridades es que del frescor que tiene, pica. Y que no gusta a todo el mundo. Claro. Es particular, ¿eh? Es, por eso, lo que hemos puesto tiene un saborcito. De hecho, yo no soy muy partidaria del jengibre, pero tiene un sabor justo, que bueno, le da un sabor... Un toque diferente. Sí, 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 un toque diferente. ¿Cuál es tu formación? ¿Habéis sido, os habéis formado siempre trabajando con tu padre o tú tienes algún tipo de formación? Yo estudié, bueno, tuve una formación, dirección en cocina. Estuve en varios sitios antes de empezar con mi padre. Y bueno, pues surgió la oportunidad hace seis años y ahí estoy. De todas formas, siempre estamos en contacto, en continuo aprendizaje, tanto Samuel como yo. Y no te puedes estancar, ¿no? En el mundo de la cocina, siempre tienes que... No, porque esto está en continuo cambio y al final el cliente también se aburre de ir siempre a tu establecimiento y comer siempre lo mismo. Bueno, está el cliente que te busca, porque es verdad que tú haces las cosas que haces de una determinada manera, que eso puede gustar. Y luego también está el típico de, ay, cuando me das platos nuevos también me enganchas más. Claro, claro. Claro. Y... ¿Tambas dos versiones? Sí. A nosotros siempre nos gusta ir innovando, ir haciendo cositas nuevas. Y bueno, Samuel, habla tú también. ¿Ya la han montado? Ya está, ya está terminado. Sí. ¿Tú estás en sala o también estás en cocina? Yo estoy en cocina. ¿Estáis los dos en cocina? Somos los dos de cocina, sí. ¿Estáis los dos solos? ¿Hay más gente con vosotros? Sí, solemos tener a dos ayudantes más. ¿Y tu formación cuál es? Yo tengo el medio de cocina, hecho en Alicante, en la escuela de IESCAP de la Ayud, que tiene una muy buena escuela de hostelería. Pero ya hace ya 12 años que terminé. ¿Tú eres alicantino o eres de la región? Yo soy de Alicante. ¿Y cómo has acabado en Lorca? Cuatro años en Lorca y allí que me quedaré. Cuatro años trabajando juntos. Sí. Y siempre viendo cosas nuevas, haciendo, informándonos, haciendo cursos. ¿Dónde tomáis las ideas? ¿Dónde vienen las ideas? Claro, el mundo, el mundo este. Internet, ¿dónde? El mundo internet. Está todo inventado. Entonces, pues, escoger ideas y plasmarlas en lo que a nosotros nos gusta. A nosotros, nuestra cocina se caracteriza por ser una cocina tradicional, con un toque vanguardista. Entonces, pues, siempre vamos en esa línea. Vamos a la siguiente propuesta. Sí. Ya tenemos aquí el... Se me ha ido. El carpaccio de caballa. El carpaccio de caballa, eso es. Y ahora es dulce. Sí. Hemos querido traer, siendo la hora que era, bueno, la ponencia y demás, dijimos, pues, vamos a traer un postre. Es un bizcocho esponja hecho en el sifón de almendra y lleva una base de crema inglesa de almendra y la leche está infusionada en romero. ¿Vale? Siempre, bueno, no hay que decir, siempre trabajando con productos de la tierra. Una crema que la verdad que nosotros consideramos que ha quedado espectacular. Tiene una pinta increíble. Además, tiene una así una consistencia. Sí. El bizcocho. Este sí lo tenéis en carta. No, tampoco. ¿Tampoco? O sea, has traído propuestas novedosas. Los hemos creado. Y también porque aprovechando, como siempre nos gusta meter platos nuevos en temporada, según vamos cambiando las estaciones y demás, hemos aprovechado, ha sido un dos en uno. ¿Quién los prueba allí, o los dos? ¿O se los dais a la gente, a algún grupito así que tengáis de conocidos? Primero entre, bueno, habla tú también. Primero lo que solemos hacer es, lo probamos los dos, que nos convence. Pues entonces a todo el equipo que tenemos, tanto sala de la taberna y de casa Roberto, pues ir probando, ir probando, ir probando, ir probando. Por muchos gustos distintos. Ay, pues a mí me cambia. Claro, para luego el cliente que tiene tanta opinión distinta, intentar abarcar lo máximo posible. Y eso es lo que a la hora de desarrollar un plato es lo que vamos intentando. Es que con una misma cosa que nos gusta a los dos, pero que le gusta también a mucha gente. Claro, porque si al final nos gusta a nosotros, pero luego a nuestros compañeros no les convence, hay que darle un toque, hay que darle una vuelta. Porque si no le gusta a la gran mayoría, entonces si eso pasa, se modifica y luego se le vuelve a dar a nuestros compañeros y luego ya pasamos a darle a probar a los clientes. Este ha estado este fin de semana en carta, los clientes la verdad que les ha gustado mucho. Y nada, seguimos con mango confitado, vale, bueno, lo confitamos. Unos dados de mango que los ponemos tanto por el bizcocho como por la crema inglesa. Y luego es una peculiaridad que salió sin darnos cuenta, estábamos haciendo unas pruebas con tomillo y azúcar y nos acabó saliendo unos cristales de tomillo. Curioso. Sí, que son los que hemos usado para el plato. Le da un crujiente que creemos que para el plato le va fenomenal por el hecho de las especias. Como hemos usado el romero, aquí usamos el tomillo y también le da el toque crujiente que el plato necesita. Esto se come con cuchara, ¿no? No se come en la mano así con el bizcocho sopar. No, no, con cuchara, con cuchara. Oye, que si quieres sopar también puedes. Claro, es que yo estaba pensando, a coger así, a hacer así, que lo voy a hacer. Si quieres sopar también puedes. Sí, puedo probarlo, ¿no? Sí, o incluso si quieres probar el cristal solo. Puedo probarlo si quieres. A ver. El cristal. A ver qué te parece. Está muy bueno. Muy curioso, sí. Y bueno, eso fue pues haciendo pruebas, acabó saliendo esto y cuando hicimos el plato dijimos es que para nosotros le va genial. Sí, sí, sí. Y bueno, luego terminamos. Cuando quisimos ir a por las flores de almendro, entre las lluvias y demás no quedaban. Y entonces, bueno, le hemos puesto unas florecitas rojas simulando como si fueran las flores del almendro. Y bueno, y este sería el postre. La primavera del Lorca. Sí. Muy bien. Pues estamos probándolo ya. Sí, sí, sí. ¿Te ha gustado, no? ¿Está rico? A ver, a ver, a ver esta señora. Mira, esta señora que ha venido a ver de dónde se ha tocado. ¿Qué tal? Fenomenal. Fenomenal, cabrón. Yo soy mexicana. Olé. Y estamos muy, somos muy aficionados a los dulces. Sí. Y esto recuerda la mejor tradición del dulce mexicano. ¿Cuál es? Que está basado en almendras, en, bueno, se me ocurre la almendra, pero claro, por supuesto, el azúcar, el café. Claro, claro. Todo eso hace una combinación. ¿A qué se dedica usted? Soy periodista. Ah, periodista. Corresponsal extranjera. Ah, es corresponsal aquí en España. Sí, sí, en España. ¿Pero se dedica a la gastronomía, periodista gastronómica? No exactamente, soy periodista en general, pero la gastronomía pienso que es un vehículo muy importante de conexión con España, América Latina y esta ida y vuelta. Compartimos productos, ¿no? Exactamente. Yo pienso que Madrid Fusión es un certamen muy importante que pone en visibilidad la ida y vuelta entre el nuevo continente, el antiguo continente y para mí es una reconciliación a través de los sabores. Vaya, y de la comida que nos une tanto al final, es verdad, sal reunidos y compartiendo cosas. Que le aproveche a usted el bizcocho. Yo quiero probarlo, ¿eh? Que no se lo coman, por favor. ¿Eh? Ay, pensaba que se lo habían llevado. No, no. A ver, por aquí. Ahí está la guía. Alejandra. A ver, lo voy a coger con la mano. Cógelo, cógelo. Oye, compartid conmigo. Venga, hay un trocito para cada uno, ¿no? Se puede, se puede. Venga, vamos. Venga, pero coger vosotros, que no me he quedado aquí solo. Venga. Qué bueno. ¿Sí? ¿No he comido toda la flor? Sí, claro. Se come, ¿no? Se come, se come. Todo, todo. Sí. Todo lo que ponemos en un plato siempre se puede comer. Está muy bueno. Bueno, pues las dos propuestas. Espérate que me hago. Si tenéis algo que decir, ¿me he tratado yo? No, bueno. ¿Qué tal la experiencia? Muy bien, muy bien. La verdad que aquí siempre con el GCT, el Instituto de Turismo, la verdad que trabajar con ellos es increíble. Y siempre tenemos un apoyo excepcional. Y bueno, también, que lo iba a decir antes, que Samuel ha venido apoyándome y bueno, para representar el restaurante. Pero que detrás se queda un equipo, claro, evidentemente, para poder seguir dando el servicio allí. Claro, porque hoy lo habéis cerrado. Sí, bueno, a ver, nosotros cerramos en Casa Roberto, pero por ejemplo, la taberna. Y aunque sean dos establecimientos diferentes, están muy cerca el uno del otro. Entonces, es una familia. Claro. Y como ha dicho antes, innovamos y demás. Entonces, ellos sí que se han quedado allí en Lorca dando el servicio en la taberna. Y volvemos uno ya para allá. Sí. ¿Os quedáis un día? No, no, mañana trabajamos, así que luego, ahora cuando terminemos, salimos de viaje para Lorca. Pues muchísimas gracias por traernos las propuestas de Casa Roberto, gente joven de la región de Murcia, que oye, hace cosas increíbles. Volvemos enseguida. Gracias. 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 Gracias por ver el video.